Ya estamos aquí, con el tito, grato con todo, tío, artito, artito, grato con todo, tío, artito. Caminante, ah. Dale, dale tú, venga. Caminante. Eh, caminante, ah. A ver, ojo. Vale, espacio. Camina, ojo. Argentino. Gracias, dentro. Abuelito, abuelito. Está bien, está bien, está bien. Está bien, es decir, bien. Es decir, lo abre los míos, confirmamos. Mirá, mirá, el roncero está cantando. Ah, haremoso. Ahora, ahora, dice, ahora. Unidos, oh. Mirá, voy a ir a azul, mando azul. Los gallumbos azules. ¡Ha pasado! ¡No veo! ¿Has visto, Ricard, cómo hago la compra? ¡Uy, parejo! Oh, Lucas Vázquez, ah. Miradme suerte. El paunes. Por lo menos te saca el jodín. Ay. ¡Añol! Españita, DC, Morata. Digo, Costa. Cerveti. El tío, este, ¿cómo se llama? No sabe. La iglesia. ¡Ojo, va, espacio! ¡Caminante, if! Inglés. Ay. Eh, trash for it. Oh, yeah. El grill es ese, tío. ¿Cuánto, Willem? ¿A dónde está el Betty? ¡Viva el Betty! Así la de con el meme. ¿A dónde está el Betty? Betty. ¡Viva el Betty! Y ya. Ahí, ahí. Mira, la trompetilla. ¡Ah! La trompetilla. Corona. No. Vela. Chuski. De cinco personitas. Pues por poco no te salta el esto. Esas cinco personas. Lo que lo tengo. Su cuñado, su primo y sus días. Uy, la cena. Esto sí que es caminante. ¿Sí? Sí. Espera. Ahí está, chavales. Se la jodan de la suerte. Es ok, eh. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido el otro, tío? ¿Quién ha sido? ¿Qué? El icono, eh. Hacemos escondite con el icono. Vale, ya. Lo vais a ver vosotros. He dado. Voy a ir aquí que no voy a ir. Dicen por posición país. Vale, vamos a hablar del país. Yo voto por Francia, chavales. Va a ser Vieira. Va a ser Vieira, chaval. ¡Ojo! Ahí está. ¡Ojo! ¡Qué cabecita! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Pues va despacio. ¡Icono! ¡Es icono! ¡Qué adentro! ¡Está sacado! ¡Icono! ¡Qué es icono! ¡Siber! ¡Icono! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chavales! ¡Icono! 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 ¡Ojo! ¡Bullet! ¡El bullying! ¡Renhard de noventa, loco! ¡Qué cabrón! ¡Qué asco da, tío! ¡Qué asco da! Va despacio. ¡Azul! ¡Caminante! ¡Ay, que casi es Toti! ¡Me he cagao! Llega a ser Toti y me pide la vida. ¡Ojo! Este sí. ¡No! ¡Ay, no es la Azule! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo, Azul! ¡Azul es la mejora del premio! ¡Eres cuidado, francés! ¡Ay, me he cagao! ¡Me he cagao, tío! ¡Ay! ¡Caminante, Ives! ¡C! ¡Barán! ¡Barán! ¡Ay, que no! Pensad que era barán, tío. Pensad que era caminante, Ives. ¡Camina! ¡Ojo! ¡Uruguayo! ¡Ay, defensa central! ¿Pero tú has sacado algo? ¡Godín! ¡Pero si cacho se ha hecho trescientos o cuatrocientos! ¡Pero aquí se viene! ¡Ojo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Toti, Toti! ¡Toti, Toti! ¡Toti, vamos! ¡Inclet! ¡Arbol! ¡Hijo de Dios! ¡Qué suerte tiene el cabrón que se ve pixelado! ¡Y le toca a Toti! ¡Qué asco! ¿Chileño? ¿Portero? Podría ser el otro momento. ¡Al palo, chicos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toti! ¡Toti, Toti, Toti! ¡Toti! ¡Ojo, Toti! ¡Ahí está! ¡Toti, llamamos todo! ¡Toti! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toti! ¡Get out! ¡Sí! ¡Mane! ¡Loco! ¡Mane! ¡Mane! ¡Oye qué guay! ¡Eres de tu nombre! ¡Ay, escucha! ¡Eres que quiero la tope de la noche! ¡Que me ha tocado guay, tío! ¿Me lo ha dicho a contarte? ¿Que me ha tocado la locu? Que son las 1 de la mañana que me va a un grito que va a bajar el vecino ¡Ringles carmen, 90, loco! Es icono Si de Ahí entra Si Mane Loco Mane Mane